Que fue mi gente, es John Atwa. Y en esta oportunidad tenemos a Tulsi Kabard, la ex demócrata que se volvió independiente en el 2022 porque consideró que el Partido Demócrata había perdido el camino, ¿verdad? Y una persona que ha sido tildada de una derechista porque ha aparecido en entrevistas varias veces en el programa de Tucker Carlson, por ejemplo, y porque no está dispuesta a repetir como lorito cualquier postura del Partido Demócrata. No lo estaba dispuesta a hacer cuando era parte de este partido, ¿ok? Por eso es una derechista, porque piensa por sí misma, ¿ok? Porque obviamente, recuerden, para ser parte de la izquierda necesitas dejar a un lado cualquier pensamiento propio y tienes que simplemente apegarte al pensamiento colectivo que esté en pro del beneficio del partido, ¿ok? Recuerden, gran líder o gran líder, lo que diga el gran líder es lo que va. Ahora, en este caso, un gran líder, Joe Biden, no tan grande exactamente, pero bueno. Entonces, miren, Tulsi Kabard estuvo en una entrevista en un podcast hablando sobre un par de temas que me parece bien valida la pena escuchar. Primero, si ella sería vicepresidenta junto a Donald Trump, si se lo fuese a pedir, o si trabajaría con él en su gabinete de alguna u otra forma. Escuchen lo que tengo que decir al respecto. En el couch de mi casa en D.C. cuando la ciudad de 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 la ciudad. Y creo que mi sister o alguien le ha enviado a un clip de la ciudad. Así que fue el primer momento que me he visto o escuchar such un interacción. Claro, claro, de acuerdo, me considero. Me considero. I think, you know, the most important thing for me in my life, whatever position I may be in, in office, out of office, is doing my best to be able to serve our country. And our country is in a state of existential crisis right now. And both with domestic issues as well as foreign policy. To be in a position where I could actually help support president Trump en ejecutar sus policies para asegurarar nuestra border, para llevar inflación under control, para mejorar nuestra economía, para apoyar small businesses, para evitar nos de continuar en este camino que el presidente Biden ha estado en donde tenemos, que tenemos múltiples fires around the world que están empujando nos closer y closer a la brinca de World War III, nuclear catástrofe. Estos son cosas que me gustaría ser honrado para estar en una posición para realmente ayudar a resolver estos problemas y conseguirlo. Entonces, miren, para empezar, hay mucha especulación sobre quién va a ser candidato a la vicepresidencia. Yo actualmente no les voy a decir. La bola de cristal, ustedes saben, la tengo averiada. Pero la razón principal por la que no lo voy a decir es porque Donald Trump ha mostrado, por lo menos en su previa presidencia, yo espero que haya aprendido una buena cantidad de elecciones, de errores cometidos en la previa presidencia, si es que vuelve a la presidencia como pareciera indicar todas las encuestas actualmente es lo que va a ocurrir en noviembre. Espero que haya aprendido, entre otras cosas, a no tomar decisiones de forma tan emocional con respecto a quién dejar en tu gabinete. Ustedes recordarán que Donald Trump le dio puestos en el gabinete tan solo en el primer mes a una enorme cantidad de personas que terminaron traicionándolo, que terminaron escribiendo libros en su contra, que terminaron filtrando información a los medios de comunicación, que terminaron saboteando los planes que tenía. Entonces, creo que esta vez realmente tiene que considerar a quien está dándole confianza y por eso es que, por ejemplo, el que Vivek Ramaswamy al parecer se le dijo que no te vistas, que no vas, por lo menos desde el punto de vista de ser candidato a la vicepresidencia. Donald Trump, según fuentes, le dijo directamente a Vivek Ramaswamy que él le va a dar un rol en su gabinete, pero no a la vicepresidencia. Creo que eso es un acierto de ser cierto porque eso es un acierto. Creo que esa es la decisión correcta, de ser cierto, porque ustedes saben desde el inicio yo he dicho Vivek Ramaswamy puede decir todo lo que yo quiero escuchar, todo lo que cualquier conservador quiere escuchar en Estados Unidos, por ejemplo, eso no significa que voy a confiar que lo está diciendo porque lo cree. Entiendan, es muy fácil tener labia, como decimos en Venezuela, saber hablar, ser coherente y elocuente y especialmente también ser joven y tener el trasfondo de emprendedor y multimillonario, hijo de inmigrantes, o sea, toda esta historia que tiene Vivek Ramaswamy que pues sirve para poder forjar una figura que muchos creen es el futuro del partido republicano en Estados Unidos y bien podría hacerlo, pero es muy fácil tener esas cualidades, ese trasfondo y utilizarlo con propósitos de agrandamiento, de obtener notoriedad, de volverte una figura pública adorada, de incursionar en la política y hacerlo por medio de simplemente adoptar las posturas más populares del movimiento de Donald Trump y decirlas de una forma más elocuente y hacer una buena interacción en debates porque una vez más tienes ese don del habla y Donald Trump lo tiene pero de otra forma, Donald Trump y Vivek Ramaswamy son al mismo tiempo que desde el punto de vista ideológico Vivek Ramaswamy no dice nada que Donald Trump no diría y por eso lo que quiero decir es que Vivek Ramaswamy básicamente copia cualquier postura que tenga Donald Trump de la misma forma que lo hizo Ron DeSantis por la diferencia de Ron DeSantis y Vivek Ramaswamy es que Ron DeSantis siempre por lo menos a mí yo sé que a muchos de ustedes Vivek Ramaswamy miren son tantos son tantos está el meme de los Spiderman apuntándose uno al otro se me confunden los nombres Ron DeSantis ¿verdad? a muchos de ustedes les encantó a mí nunca me gustó Ron DeSantis y yo recibí muchas críticas muchas quejas al respecto porque yo recuerdo que desde el inicio el 2017 a mí no me gustaba Ron DeSantis yo dije miren muy bien él está haciendo las cosas bien yo siempre tenía que estipular él parece estar haciendo las cosas muy bien y perfecto y no toques al respecto pero él como persona no me agradaba no me gustaba que me parecía un oportunista ahora creo que el tiempo me terminó dando la razón que Ron DeSantis en efecto era un oportunista una vez más puedes ser un oportunista y al mismo tiempo ser un buen político ¿ok? entienden una cosa porque por medio de tener esa postura oportunista puedes dar con la respuesta correcta porque estás haciendo lo que está en prueba del interés de la mayoría del público porque los quieres mantener de votantes especialmente si aspiras a un cargo más importante del cargo que ocupas actualmente como en efecto Ron DeSantis aspira a la presidencia ¿ok? entonces puedes para mantener esa base alegre seguir haciendo cosas que los va a alegrar y por ende vas a terminar siendo considerado por esos votantes como un buen gobernador pero eso no significa que seas una persona a la cual yo confiaría ¿ok? especialmente no con las riendas del país pero en el caso de Robert Swami ocurre exactamente lo mismo una persona que tiene este discurso tan pulido tan preparado y pues a mí a diferencia de otros que les pueda impresionar a mí lo que me hace es dudar porque cuando tú escuchas hablar a Trump sí Trump a veces dice estupideces y Trump a veces mete la pata y Trump a veces dice cosas que no debería haber dicho cualquier persona que siga a Trump sabe que este es el caso pero por lo menos cuando tú escuchas a Trump tú escuchas a una persona que está hablando por su cuenta ¿ok? tú no tienes que estar pensando ¿él está diciendo esto porque lo está diciendo él o porque le dijeron que lo tenía que decir? como es el caso con Joe Biden en cualquier momento que él aparezca a frontera de cámara de televisión tú sabes que esta no es la opinión de Joe Biden y lo sabes porque Joe Biden te lo deja saber él dice en medio de una entrevista él dice hey puedo aceptar otra pregunta puedo tomar otra pregunta y después rápidamente vienen todos los ayudantes de Biden y dicen bueno ya se tienen que ir sí sí ya ya muchas gracias muchas gracias entonces tú sabes que Joe Biden no es más que un títere ¿ok? mientras que Donald Trump es una persona que piensa por su cuenta y eso significa y habla y dice exactamente lo que quiere decir Donald Trump no tiene filtros no tiene tapujos si Donald Trump piensa algo lo va a decir y eso tanto le funciona para bien como para mal eso tanto es su mejor beneficio su mayor fortaleza como lo que más detrimental le ha sido ¿ok? eso es la espada de Damocles es el discurso de Donald Trump pero por lo menos es auténtico ¿ok? Vivek Ramaswamy es todo menos auténtico entonces hasta que no hayan pasado años y hasta que Vivek Ramaswamy no haya estado expuesto a algo parecido a lo que ha estado expuesto Tulsi Gabbard y ten en cuenta Tulsi Gabbard no es que estoy diciendo que Tulsi Gabbard es la mejor pero estamos hablando en este video de Tulsi Gabbard así que vamos a ponerla en una balanza con Vivek Ramaswamy Tulsi Gabbard pudo haber estado ya en la vicepresidencia Tulsi Gabbard fácilmente pudo haber tenido el rol que actualmente tiene Kamala Harris ¿por qué? porque desde el punto de vista de un progre y especialmente desde el punto de vista de la agenda del partido demócrata Tulsi Gabbard cumple todos los requisitos que cumple Kamala Harris una persona una mujer de un grupo de minoría una mujer fuerte a mi parecer con un trasfondo que justifica dicha fortaleza muchísimo más que Kamala Harris Tulsi Gabbard Kamala Harris lo más que llegó a ser fue meter preso a muchas personas por utilizar sustancias que actualmente la administración de Joe Biden pareciera no preocuparles en lo más mínimo e inclusive pareciera ser que Kamala Harris inclusive utilizaba esas mismas sustancias en su juventud pero Tulsi Gabbard pues obviamente estuvo enlistada Tulsi Gabbard sí estuvo dispuesta a hacer algo más que simplemente estar en una oficina y encima de eso Tulsi Gabbard es muchísimo más elocuente muchísimo más coherente que Kamala Harris la diferencia está que Tulsi Gabbard no era una persona que estaba dispuesta a decir cualquier cosa solo porque así lo decía el partido demócrata ella hacía críticas ella aparecía en programas de derecha ella era entrevistada por Tucker Carlson y en efecto ella terminó siendo vista como una infiltrada por parte de los demócratas y por eso no pudo escalar más dentro del partido y decidió volverse independiente así que ella ha estado dispuesta a exponerse a perder oportunidades por medio de decir estas cosas mientras que Vivek Ramaswamy lo único que ha hecho es ganar lo único que ha hecho es obtener beneficios por decir estas cosas es muy fácil cuando todo lo que ocurre a base de que tú digas algo es que recibes beneficios y elogios y crece en popularidad y hay personas que van a decir si Acuavía pero que hay todas las personas que no conocían a Vivek Ramaswamy y ahora lo odian porque lo ven como un simpatizante de Trump ¿verdad? bueno pero al fin y al cabo cuando tú incursiones en la política el mejor escenario posible jamás va a ser que te ganes a la totalidad del electorado el mejor escenario posible es que te ganes a una cantidad considerable de personas que te van a apoyar con un fervor tremendo y eso es exactamente lo que hizo Vivek Ramaswamy en tiempo récord en tiempo récord ok entonces de ahí en adelante él tiene mucho tiempo para crecer y mucho tiempo para demostrarle a personas como yo si es que realmente él merece confianza o no pero ahora vamos a escuchar también lo que pasó cuando le preguntaron a Tulsi Gavard si ella consideraba que entonces la solución a los problemas de la administración de Biden era votar por republicanos y uno de los presentadores de este podcast dijo porque yo no creo que ese sea el caso y escuchen lo que tiene que decir Tulsi Gavard creo que votar por republicanos es la manera de resolver porque no creo que no creo que no creo no creo que no creo que el Democratic Party President Biden President Harris hay muchas preguntas si alguien va a ser switched out no importa si es President Biden o alguien más porque hemos visto cómo el Democrat elite acroso de board son intento a holding on poder de poder y poder destruir la país en el proceso Entonces, quien sea que quieran votar, pueden votar, pero entender y saber que es verdad. Y hay tantas piezas de evidencia que provee eso. Hay problemas en el Republican Party, también. Lo que a la Uniparty en Washington, la Uniparty en Washington, de ambos los demócratas y los republicans, que son eageres a ir a la guerra. Lo que a esta tic-tac bill que fue fast-tracked por la House y es sitting before the Senate. That was a huge majority vote between Democrats and Republicans in the House. And it is a fundamentally anti-freedom bill. Something Ron Paul recently said was the most egregious attack on civil liberties and freedom since the Patriot Act. So this is not to say, you know, one party evil, one party good. It is a statement of fact that the party in power in the White House is destroying our country and our freedom. And at a minimum we got to stop the bleeding and begin to start to rebuild by electing the right people in office in both parties. Yeah. Entonces miren, obviamente es precisamente por eso y qué bueno que ahí mencionaba Ron Paul porque Ron Paul lleva pues más tiempo del que lleva Tulsi Gavar con vida diciendo exactamente lo mismo sobre el Unipartido y sus problemas. Pero es exactamente por eso que la idea de apoyar a un partido político siempre me ha parecido algo incorrecto porque forja una estructura en la cual ese partido político gana poder por ser un partido que supuestamente representa cierto tipo de ideales pero que después termina siendo que este partido político se vuelva uno que puede evitar disidencia, puede evitar oposición y así se forja una estructura unipartidista como la que tiene Estados Unidos, como la que tiene Inglaterra, como la que tienen tantos países en la cual o es este partido o es el otro o es el partido que representa a la izquierda o el partido que representa a la derecha. Pero, ¿qué ocurre? Que los intereses económicos tienen que ser representados y son mucho más importantes que los intereses del votante. Entonces, ¿qué ocurre cuando hay un cambio del izquierdista al derechista? Pues los de la élite económica de ese país quieren que sus intereses sigan siendo representados y defendidos. Entonces, lo que van a hacer es que van a financiar a ambos y de esta forma van a asegurarse de que ocurra con cada vez más frecuencia una unión de posturas en las cosas que típicamente tienen el mayor impacto para los intereses de esta élite económica. Uno de ellos, por ejemplo, en Estados Unidos es la industria militar y que va a hacer que sin importar si son los demócratas o los republicanos en la presidencia o si es el partido laborista o el partido pseudo conservador acá en Inglaterra en el poder. De igual forma, esos intereses van a ser resguardados. Entonces, termina siendo, en efecto, un unipartido. ¿Ok? Entonces, en el caso de las críticas que yo al partido republicano de la misma forma que las críticas que hago al partido pseudo conservador acá o a la falsa oposición en Venezuela las hago porque es más importante criticar a los que supuestamente te deberían estar representando a ti que a los que tú sabes no te representan. Si los demócratas son de izquierda ¿por qué tú esperarías algo de ellos? Si el partido laborista es socialista ¿por qué yo esperaría algo de ellos? Si el régimen chavista es lo que es ¿por qué yo esperaría algo de ellos? De quienes deberías esperar es de los que dicen representar tu agenda, tu ideología, tu postura. Y en tal caso, las críticas más importantes tienen que ser justamente a esos. Y por eso yo no me canso de criticar a los falsos conservadores y falsos derechistas en el partido republicano o en cualquier otro lugar donde los encuentre. Y por eso lo que dice Tulsi Gabbard es tan cierto. No importa qué partido esté gobernando importa que sean las personas correctas. Si no es la persona correcta puede vestirse de azul o de rojo o de morado o de verde fosforescente. No va a ser ninguna diferencia real para el votante promedio. Con eso termino este video, mi gente. Hasta la próxima. ¡Pas! ¡Gracias!